Hemos ido sorteando una a una las trabas que el oficialismo ha ido poniendo para impedir el proceso constituyente o limitar sus alcances. Desde los esfuerzos por desconocer el acuerdo de noviembre del año pasado, intentando radicar la discusión de una reforma constitucional en el Congreso, hasta los fallidos intentos de seguir posponiéndolo, sea por razones sanitarias, sea por crisis económicas, como intentó el propio presidente de la República y de la que tuvo que retractarse, pues la democracia no puede suspenderse por razones económicas. Dado el fracaso de estos intentos, la estrategia oficialista ahora es otra. Licuar la opción del acuerdo en un supuesto gran consenso nacional y apostar a ganar la Convención Constitucional para que el resultado sea una constitución que nada o poco cambie respecto de la vigente. Y en esta estrategia aparece una nueva ofensiva oficialista que es reinterpretar la hoja en blanco y la regla de los dos tercios. En el acuerdo político que se suscribió el año pasado quedó explícita que cada norma constitucional debe contar con dos tercios de los convencionales y que de no existir ese amplio acuerdo rige la página en blanco, es decir, no corre la constitución vigente y la norma que no logre ese amplio acuerdo no queda en la nueva constitución. Posteriormente, esas materias que no logren obtener los dos tercios en la Convención podrán ser retomadas por el Congreso como iniciativas de ley y ser votadas como tantas otras. A pesar de este acuerdo explícito, un grupo de parlamentarios oficialistas quiere legislar una nueva reforma. Pretenden que una vez que los convencionales hayan votado todas las normas por la regla de los dos tercios, el texto final también se ha sometido a los dos tercios. Es decir, bastaría que un tercio de los convencionales no aprobar el texto final para tirar al tacho de la basura el esfuerzo de un año de trabajo, desconociendo por lo demás que en el mismo acuerdo suscrito el texto constitucional que resulte debe ir a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien lo refrendo rechace. Por una nueva constitución democrática que nos represente a todos y todas, defendamos la palabra empeñada.